Número 1 Lleva Tommy, ¿no? Bantera en la ciudad, en la..., digamos, en la carretera... Está de culo, ¿eh? ... ... Uff, me está de culo América 2 a la 2 y América 1 a la 1 ¿En qué sección me asigno, Capitán? Llegar, cambio Ya me lo ha comentado antes el Teniente ¿Pero sabes llegar, cambio? Eh, sí Suerte a todos Suerte, eh ¡Word, dale por culo! Cuando queráis, cambio ¿Tanque también? Eh, sí, porque vamos a sacudir, ya le espero Dale si queréis, sí Al Pantera prioritario, cambio Los Mortero han empezado ¿Qué es eso? ¡Flag! ¡Flag! Vale, no entramos todavía, ¿vale? Que viene la aviación para las bombas en camino Cambio Escucho la aviación De eso estoy escuchando una bomba ¡Hola! Ah, veo el avión Tenía dos bombas, ¿no? Ha caído una Creo que ha caído nuestro tanque Están en la planta Bueno, nuestro tanque sigue activo Ahí va otra Enemigos en visuales abatidos Vale, para el Cuber Bueno, ya ha tirado las dos bombas, ¿no? Capitán, voy marcando La sección 2 está ya en esa intersección, ¿vale? De acuerdo La sección 1 está en el justo encima de V1 En el punto Seguimos avanzando O avanzan por la calle de V1 O detrás nuestro ¿Cuántas bombas ha salto? Más claro, mire Un segundo, estoy en carrera Cubrí de esquina ¿Ves algo? Negativo A la derecha Perfecto, mi cliente Es el vehículo al que le están dando, ¿eh? Capitán Interrogativo, ¿tenemos algo de nuestros vehículos en marcha? Aquí lo tengo que tener delante Estoy escuchando Aquí delante Eh, Gailor, vete al... Tenemos al Tigre delante Desarbolado el Tigre Buena ¿Dónde está? Al final de la calle Seguid, 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 seguid Escucho otro vehículo desde la plaza Teniente, lo ve Tigre destruido Repito, Tigre destruido Otro tanque se aproxima por la plaza No tengo por visual de nada Pantera llega a la calle Me ha dicho el teniente que hay un AMG al final de la calle Eh... Teniente Sí Veo un Kubelwagen destruido en la posición donde me habías avisado un AMG Vamos a adelantarnos a la posición que os voy a marcar ahora mismo Y voy a plantar una bomba allí, ¿de acuerdo? Vale, nosotros tenemos un... ¡Hostias! ¿Casi eso? La ventana, la ventana, la ventana No, no te preocupes, no cuento con la sección de muerte AMG en la ventana Le he tirado No sé si está muerto, eh Lo has visto, ¿no, Conrad? Quedo al mando en el teniste caído Ese era el que la había disparado yo antes, de hecho En esta casa donde estamos, creo que hay uno Este ya ha muerto, este ya ha muerto Ha salido uno y lo hemos matado Vale, salto Ojo con el de la ventana, Conrad Vale, Walky, cobre la siguiente ¿Corro a la siguiente casa? No, que cubra la siguiente aquí no Pantera destruido ¿Dónde es mi capitán? Lo veo Igual estaría de tu madre que cogera y... ¡Abre fuego sobre mí! ¡Cúbrete! 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 ¡Abatido! ¿Estás bien? Sí, sí, no ha mandado, no ha mandado ¿Todo bien? ¡Sí! Walky, entra en la que estoy yo en la escalera Voy Despejala Entro Vale ¡Hijo de puto! No lo veo No lo vemos No lo vemos Sí Ahora lo veremos Sí, vamos a bajar dirección sur Muy bien Sí, tenemos que bajar por aquí Por, vamos bajando por la calle Subir a este, limpiar a esta Esta está limpia, esta está limpia La he revisado yo Ah, vale, vale Siguiente ¿No veis un tango aquí en medio de la calle o solo soy yo? La casa destino es esa... Medio destruida, amarilla De acuerdo Pues hay que cruzar entonces Vale, vamos a hacer los saltos cubriendo Conrad Llega, cruza hasta la blanca Nos das protección y saltamos Y Campbell Ah, vale Salta Campbell, cuando llegues saltas tú Aquí vamos Ya Kovalcki Saltamos los dos Salta, salta Nunca te quedes parado Vale, siguiente esquina Desde atrás No lo veo Vale, vale, vale La has tirado Siguiendo Granada Cúrate, cúrate, cúrate Vale, no dispara Estáis bien Conrad, toma cobertura Capitán ¿Qué ha sido eso? He volado He volado una mina Vale, vale, vale Buena Vale, eso desde el final de la calle Desde la calle principal Eh... Hay tropas en V4 al sur ¿Me recibes? Cualquier comunícale al teniente Ya que... Te recibo yo Hay un MG No la localizo, eh No la localizo Estamos teniendo combates en plaza Recibido Voy a hacer la plaza En la casa naranja En la casa naranja De... Está aquí Está aquí en la zona Cerca de la plaza No la veo Sí, sí Ahí me ha aparecido Un MG Tengo vigilado Wolkers la derecha Por si parece un vehículo Vale, pero Abrevesa La casa que domina Entra vehículo civil en la plaza Tenemos un partería por el lado izquierdo Vehículo civil en la plaza De la plaza Vale, estoy entrando a la plaza Atentos Word Ah, no me recibe Word Con gran cuidado, eh Cualquier cosa que vea Le dispara Los nuestros están en la izquierda Hola Sí, esa Perdón, ¿te ha caído el tiro, Conrad? Sí, 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 sí Sí, esa Ahora nos vamos a dispeccionar Sí, es ruido Vale, ya está Gracias Precioso Sí, sí, os he... Tengo en visual a tu AT He marcado con bandera verde mi posición Vale, eh... Debequio, ¿qué hacemos? ¿Seguimos avanzando hacia adelante O lo limpiamos para abajo? Hacia el sur En la casa de la derecha Conrad, Conrad En la casa de la derecha Lo escuchamos No lo vemos Son estas casas Las casas naranjas que hay en... En 230-240 Esas dos... Aquí es naranja, eh Qué hijo de puta No lo veo, tío Tiene que estar... Que es de la blanca, sí, eh No, no, no Creo que es la... Ah, mira, ya lo he visto En la puerta Está ahí, eh En esa puerta Vale Debequio, vamos a hacer Como indica en el mapa, ¿vale? Subimos para arriba y... Y os vamos echando a la gente Desde el fondo Vale, de acuerdo Venga, volvemos hacia atrás Que no son morteros Venga Vamos, salimos por detrás Debequio, os veo asomaos a las ventanas Ahí al fondo, ¿vale? Somos nosotros Cambio Debequio, ¿me recibes? Cambio Un momento Guard, estamos ahora Todos cruzados En la casa de la izquierda Ojito Que las ventanas son puestas, eh Miler, haz un alto Espera, esperanos Para, Cobalski, para Cobalski, para Al suelo Que no quiero ir cansado Si no acertaré el tiro Cambio Recibido Eh, aquí Eh, Miller A la sección de morteros Adelante Ah, ah ¿Habéis tirado por Cayo Fuente? Eh, ha habido Sí, ha caído una bomba Y han tirado antes Vale, perfecto Gracias Miller, tú miras nuestro lado Nosotros miramos el tuyo Recuerdo Sí, sí Cuando quieras avanzamos Avanza, Cobalski Poco a poco Mirando las casas De la derecha Esas ventanas Me gustan poquito Si nos disparan Te metes a una casa Tan rápido como puedas Vale Eh, esa casa No la puedo vivir bien Capitán ¿Cuál? La que tenés a tu derecha Ahí, esa, esa, esa Salta, Cobalski ¿A dónde? Hacia el siguiente Seguro Vale, salto Eh, os cubre O con el salto Estoy aquí, eh No tengo visual de nada Segundo piso Primero Lo veo, lo veo Matido Buena Cobalski Sí Coño, ¿cómo se te ha pasado eso? Las casas que están entre ustedes y yo Aquí está saliendo gente Yo creo que quedan muchos Sí, sí, sí Estamos, estamos abatiendo poco a poco Cuidado con la ventana De la derecha Civil a la izquierda Cobalski, ojo Mío No, por si acaso No lo mates Que al Capitán no le gusta Y yo es que no me fío de ella Uff Coño, pensé que estaba más lejos La casa blanca de ahí Hay movimiento dentro, eh Capitán, en la siguiente casa Esquina hay movimiento Vale, lo veo ¿Dónde? Hay, lo he visto Lo veo, lo veo Al loro por si se vuelve a levantar, eh Eh, otro más, otro más Hay más Recargando ¿Quieres que mueva ese meruga Nuestra posición actual? Capitán Waiter Tiene delante enemigos Cobalski No te muevas, no te muevas, no te muevas Vale En las casas de la derecha Hay gente, vale Más adelante Sí, lo he marcado Pero en la casa que tienes tú En la esquina delante Hemos visto movimientos detrás No sé cuánto Sí, hemos abatido un tango Seguimos avanzando Vale, mueva Cobalski Eh, al loro, eh Aquí Mueve Cobalski Ven moviendo Interrogativo ¿Queréis que morteros Concentren fuego En torno a la intersección De H3 Con V4? A lo mejor os puede dar Un poquito de cobertura O... Eh, pues como tú veas Cambio Como veáis vosotros Por si os puede Estar un poco Estamos, estamos cerca De Cigre ya Cambio Cobalski ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, no te pongas delante Quieto ahí, quieto ahí Cobalski Al suelo Con eso al suelo Por terapé a cines Me encargo Remátalo Hay que limpiar Estas casas Se concentran Enemigos Marca Mortero Hostias Me han dado Me han dado Me han dado Estoy bien Está bien Pilla posición Pilla cobertura Ojo que hay más, eh No te muevas Mortero Te marco posición Donde hemos visto Varias unidades ¿Dónde estás? Junto al Tigre Cambio Parte norte Bandera verde Bandera verde No Vamos O'Connor Capitán Kowalski O'Connor Limpian esta plaza Le ve que o'algo Se está disparando Sí Capitán Ha batido Ha batido Ha batido Ha batido Vale Y limpiamos Enemigo Enemigo Copiado Miller ¿Estás bien? Estás tirando Vosotros a la nada No son ellos Acaba de salir Un enemigo Y lo ha batido Hay que limpiar Esa casa amarilla La antigua posición Que tenemos ¿Arrillero? ¿Qué casa amarilla? Miller La siguiente A mi esquina Es la que está A vuestra Izquierda Del cubel La farmacia Mando Mando Al polaco Y a Conrad Saltar ahí Espérate Que voy a pedir Supresión Desde mi posición Limpiarlas Ojito Vamos a limpiarla Mi teniente ¿Cómo está esa? Watson Retírate Y deja el tanque En la posición Original Donde los porteros En el cuartel De arriba El trabajo Madre mía Pues para necesitar Ayuda Para reconstruir Esto Marcos rojos Próximos Que hacer Un poquito Pues lo he dicho Nada No Se lo reinició Y está cargado Ya todo Ahí Menos dos porteros Que no tienen nada Capitán Todavía tenemos En el primer lugar ¿Dónde anda La revisión? Y aérea Por un momento